No, falta poco, nosotros seguimos trabajando después de la elección del año pasado, donde nos fue muy bien, donde acá Omar con todo su equipo hizo un gran trabajo también en la cumbre, y seguimos trabajando, nuestro diputado nacional sigue recorriendo la provincia como había prometido, Héctor Baldassi, nosotros recorriendo por otros lados también, armando el partido, tratando de consolidar lo que hemos logrado hasta ahora, pero obviamente que nos falta seguir creciendo, seguir construyendo, darle más volumen, a este partido que es muy nuevo, pero que tiene una buena perspectiva de crecimiento y buen futuro, sobre todo por lo que escuchamos en la calle, por la gente, que la gente está pidiendo un cambio, creemos que nosotros podemos ser la alternativa de cambio, y además una nueva forma de hacer política, buscando gente nueva, que nunca se ha involucrado, por supuesto que también nos acompañan dirigentes que ya tienen alguna experiencia política también, la idea es poder escuchar el recorrito de la provincia, armar un buen partido que sólido puede ser un puntapié importante desde Córdoba para que Mauricio llegue a ser presidente de todos los argentinos el año que viene. En este caso acá en Punilla, Prieto, la propuesta es esta, ir aunando la fuerza, sumando otras fuerzas políticas. Estamos conversando con todas las fuerzas políticas, estamos en esa etapa de diálogo, estamos construyendo confianza con muchos dirigentes, en el caso de la legislatura presentamos alguna iniciativa con legisladores de otros partidos, como la Unión Cívica Radical, con el Frente Cívico, nos parece que es una etapa que hay que hacerla, hay que andarla, pero nosotros estamos muy abocados a construir la fuerza propia, el partido propio, el PRO, nos está yendo muy bien con eso, y bueno, en lo que resta del año vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo para tratar de conformar lo mejor que podamos a nuestro propio partido. Y a partir de ahí, obviamente siempre tenemos vocación frantista, de diálogo, y el año que viene ya se perfilarán los posibles acuerdos, si se pueden lograr con algún frente, alguna alianza, y si no, yendo solos, pero ya empezando con el clima electoral el año que viene. ¿Se ve con buenos ojos esta posibilidad de ir juntos o con el radicalismo, con algunas fuerzas radicales de la provincia? Sí, nosotros no descartamos ninguna de esas alternativas. Por ahora estamos empeñados en consolidar el PRO, y aspiramos a tener nuestro propio candidato a gobernador, también nuestro propio candidato a intendente de la ciudad de Córdoba, que son un poco las figuras más convocantes, por decir de alguna manera, a nivel provincial, pero no descuidamos el armado de todo el interior, por eso hoy estamos acá en la cumbre, en Punilla tuvimos una muy buena performance, en todos los circuitos del departamento de Punilla nos ha ido bastante bien, en algunos ya vamos a tener candidatos a intendente, aspiramos a tener candidato a intendente acá en la cumbre también, pero bueno, estamos dispuestos también a seguir conversando, y en los lugares donde no tengamos nosotros el candidato, y haya un buen candidato de otro partido, en la medida que podamos acordar algo sensato, con valores, que apunten a solucionar los problemas de la gente, estamos dispuestos a conversar y armar un frente. ¿Me pareció cuando dijo la posibilidad de candidato a intendente de la cumbre, lo miró de reojo a Nuño, o me pareció cómo es? No, nosotros no le metemos presión a ninguno de nuestros dirigentes, yo siempre digo que no se puede empujar a ninguna persona a ser candidato, hay que tener vocación de servicio, hay que estar dispuesto a enfrentar un trabajo arduo, porque es difícil exponerse públicamente, y bueno, y todos los insabores que trae también la política, así que nosotros no obligamos a nadie, sí, por supuesto, si tenemos nuestra fila, gente con esa vocación, estamos dispuestos a apoyarlos con todo nuestro empeño, con todo nuestro esfuerzo, pero queremos respetar la realidad de cada pueblo, la realidad local, y ayudarlos desde afuera en lo que podamos, pero queremos que en cada pueblo surja espontáneamente y naturalmente las personas que quieran ser, los que estén dispuestos a trabajar, y los que sean capaces de armar un buen equipo, con una buena propuesta, que es lo que se merece todo habitante de Córdoba, especialmente la cumbre. Momento más que difícil en la parte económica, política, social de nuestro país, pero esto, ¿cómo va a ser este segundo semestre? ¿Cómo irá a ser el año que viene? Pensamos que no va a ser fácil, no va a ser fácil, y aspiramos, y yo sueño como argentino que el Gobierno Nacional solucione el problema con los fondos buitres, porque la verdad es que si no solucionamos ese problema va a ser muy difícil y el default no favorece a nadie, así que sueño que se solucione. No visualizamos todavía una salida rápida, los plazos siguen corriendo, y bueno, la inflación nos sigue castigando, se pierden muchos puestos de empleo, hay problemas para sostener a los empleados, sabemos que muchas empresas están con dificultades, así que sabemos que estamos en una buena situación y que va a ser muy difícil este año, pero bueno, aspiramos a que el Gobierno encuentre una salida, primero a los compromisos internacionales, para poder recuperar confianza, recuperar confianza y lograr alguna inversión o acceso a créditos que el Gobierno va a necesitar, ya lo necesita, para poder enfrentar muchas cosas que el país necesita, eso también va a traer aparejado algunas soluciones a la provincia, que también está esperando financiamiento, y por supuesto eso recae, se va derramando hacia todos los municipios, por lo tanto, yo quiero hacer un voto de esperanza para que el Gobierno encuentre una solución. ¿A quién le gustaría como candidato de gobernador por parte de su partido? ¿Es muy temprano? Y es temprano, nosotros estamos barajando algunos nombres, estamos conversando con gente, no es fácil, es un compromiso difícil, ustedes saben, porque ya se ha publicado por todos los medios, que hemos conversado con algunas figuras, como Hércules Felipa, que es un empresario importante, que tiene que terminar su gestión en la Unión Industrial y que posiblemente sea una de las personas con las que se pueda conversar cuando termine su función gremial empresarial, con la posibilidad de analizar una candidatura. Pero bueno, también tenemos conversaciones con algunos empresarios de nuestras propias filas, que por supuesto por una cuestión de que todavía no podemos revelar sus nombres porque estamos en una etapa muy embrionaria de la conversación, pero hay interés en hacer un esfuerzo por presentarle a los cordobeses una alternativa, una alternativa a lo que han sido las fuerzas tradicionales, tanto del peronismo como del radicalismo. Creemos que estamos en una oportunidad importante, Córdoba o los cordobeses están reclamando un cambio y el PRO está en el momento oportuno para trabajar seriamente una alternativa distinta y nosotros vamos a hacer el máximo empeño para lograr eso. Pero yo creo que más sobre fin de año, los primeros meses del año que viene, ya se van a empezar a conocer los nombres de los posibles candidatos. Omar, ¿qué esperas de esta reunión luego de que se vaya regrupando un poco la gente? Bueno, estamos trabajando acá, pensando en armar todo el departamento Punilla. Agradecemos la presencia de nuestro presidente que nos ha venido a apoyar. Y bueno, de aquí en más vamos a ver cómo seguimos trabajando para lograr el objetivo que todos tenemos y queremos que Macri sea el presidente en el 2015.